Y sobre fondo gris, sobre fondo gris, lo tenéis todos, el retrato de Marx por Moses Gess. Esto no lo habíamos leído, ¿eh? Es para que veáis qué pensaba este periodista y este filósofo que conoció a Marx. Estamos viendo la ontología materialista de Marx y le describe así. Dice, es un fenómeno que me ha causado la más honda impresión. En suma, prepárate para conocer bien pronto al más grande, tal vez el único filósofo auténtico actualmente vivo. Cuando en Bremer se manifieste públicamente, atraerá sobre él las miradas de Alemania. Por sus miras y por su cultura filosófica, va más lejos que Strauss, un filósofo alemán, y hasta más lejos que Feuerbach, que lo hemos visto. Lo que no es decir poco. Si logro estar en Bonn cuando él enseñe lógica, seré su masa siglo oyente. Lo que más me deprime ahora es darme cuenta de hasta qué punto no soy más que un pinche de cocina en materia de verdadera filosofía. Pero paciencia, también yo acabaré aprendiendo algo. El doctor Marx, él había hecho la tesis doctoral en Epicuro y Demócrito, es el nombre de mi hijo. Es un hombre todavía muy joven. Tiene todo lo más 24 años. Que dará el golpe de gracia a la religión y a la política medievales. Une a la más grande profundidad filosófica el espíritu más mordiente. Imagínate a Rousseau, Voltaire, Holbar, Lessing, Heim y Hegel confundidos en una sola persona. Digo bien, confundidos y no meramente coleccionados y tendrás al doctor Marx. Esto lo dice Moserges, un autor que tiene bastante importancia históricamente en la filosofía. Pero, que bueno, igual que éste le hace elogios y le pondera, hay muchísimos en época de Marx que le van a poner a calor. De tal manera que Marx estuvo en Francia expulsado, en París en concreto. En Bélgica, expulsado. Sitio donde estaba, en Alemania también, y tiene que acabar sus días, donde está enterrado, está en Londres. Allí va a ir a la British, al Museo Británico, en la biblioteca, va a ponerse a estudiar economía, historia, filosofía, de todo lo que había pasado. Hay un asiento creo que es en el 08, que está allí en el British Museum, está allí guardado, bueno, pues como una reliquia donde estaba Marx. Hemos visto la ontología, teoría de la realidad de Marx, una parte. Porque, además de lo de la infraestructura y la supraestructura, es decir, el materialismo histórico, está la parte del diamante, que es lo que escribió, sobre todo, Engels, el amigo de Marx. Podéis anotar dos cosas antes de meternos con el texto. El materialismo histórico es lo de la base económica y la supraestructura. Está visto. Y aquí ahora vamos a leer un texto que hace relación a él. Pero luego el diamante, dialéctico, materialismo histórico, como lo llaman, es la parte que compuso Engels, el amigo de Carlos Marx. Esa ontología de la dialéctica materialista del materialismo histórico dice lo siguiente. La materia es una. Primera proposición. La materia es una. Hay un monismo, por decirlo así. Todo es materia. El problema que luego se le va a criticar es que, claro, no dividió muy bien la materia. Y al decir que es una, pues se confunde mis pensamientos con la botella. Y la materia es una, pero está organizada de una manera muy complicada. Segundo, la materia está emergiendo constantemente de lo más básico a productos más complejos. Ejemplo, de los helechos o de los minerales al cerebro humano. El cerebro humano, sabéis que tiene un haz de ramificaciones, el sistema neurológico, la sinaxis, las neuronas, que es complicadísimo, ¿no? Pues ellos van a estar al cabo de la calle porque en esa época ya estaba Darwin. Y Darwin lo que ve es que hay una evolución de las especies en la cual aparece el hombre junto con otros primates, pero el más evolucionado por la cultura, el ser humano. Y tercer punto, la materia está dialécticamente conjugada. No hay siempre una afirmación que se mantenga. La materia está de forma dialéctica, configurada. Hay afirmación, pero luego hay de esa afirmación una negación. O sea, a una afirmación, apuntamos, le sucede una negación. De esa afirmación y esa negación surge otra tesis, que será afirmativa con la cual se reproduce el mismo esquema, que vendrá a ser negada. Y así siempre se suele hablar, aunque es un modo muy básico, de tesis, antítesis, síntesis. Es una forma de entenderlo didácticamente. Siempre uno, en un partido político, dice uno, vamos a hacer la renta básica universal, para todos. Otro dice, es que no es muy posible. Por lo tanto, al final, no es renta básica y no es para todos. Es para unos pocos o para más gente. Pero siempre, en cualquier grupo humano, por ejemplo, en la toma de la Bastilla, estaban allí los revolucionarios franceses. Unos decían, hay que cortar cabezas, afirmación, y si hay que matar, hay que matar. Otros decían, vamos a modelar el discurso. Y entonces hubo enfrentamiento entre la afirmación y la negación. Al final, murieron muchísimos, pero menos de los que se pensaba, porque al principio iba a ser, vamos, a decapitar a la mayor cantidad de los del antiguo régimen. Entonces, quiere decir que la materia siempre tiene una afirmación, una negación y una síntesis. En ciencia funciona lo mismo. Lo hemos visto. Copérdico, antes Ptolomeo, que niega, Copérdico niega Ptolomeo. Luego llega Kepler y cambia las circunferencias de los planetas y las convierte en elixes. Y así se va constantemente progresando. Y ahora ya vamos, una vez que hemos visto el materialismo dialéctico, al texto que ayer nos leyó una parte, Yasmín. Vamos a ver, el texto este que pone el todopoderoso dinero, vamos a comentarlo, yo voy a hacer una breve introducción, y lo vamos a ligar más tarde, cuando veamos aspectos de economía, de psicología y otros, para que veamos lo complicado que es el tema del dinero. Y que no solo se puede decir que el dinero es objeto de estudio por parte de los economistas. Ayer hubo una alumna aquí, y no solo uno, una alumna, sino alguno más que decía lo siguiente. Recordad, estábamos con la supraestructura, y no es ninguna crítica, ni nada, es todo lo contrario, pero muy bien, porque eso me hace a mí pensar. Y decía, pues el discurso de los artistas, el que habíamos dicho artístico-cultural, solo podría ser criticado por los propios artistas. Si eso fuera así, llega un economista, lo que diga el economista, llega un psicólogo, lo que diga el psicólogo. Jamás ha sido así. Si Marx hubiera dicho estudio derecho, que era lo que sus padres querían que estudiara, porque tenía más proyección social, y hubiera dicho, me voy a quedar solo en la filosofía de Hegel, que era la única que había, no se había metido nunca en los jardines en los que se metió, que tuvo dramáticas consecuencias. Hemos dicho, China, Mao Zedong, millones de muertos, Rusia, etc. Ahora, yo creo que no fue por Marx, es como el mensaje de Cristo, luego cuando lo coge en una iglesia, vete tú a saber lo que hace. Una cosa es lo que escribe Marx, y otra cosa es lo que hacen los marxistas, o los que se llaman así marxistas. Por lo tanto, yo discrepo, y para eso está el debate, y alguna vez lo haremos, que la filosofía no puede ser solo lo que piensan los filósofos. Primero, porque filósofos, yo parto de que los somos todos, porque es muy difícil que uno solo sepa hablar de todo, porque nosotros no somos seres aislados, que aparecemos aquí en la vida, y ya sabemos, sin estudio, sin investigación, sin cotejar otras disciplinas, el asunto, es decir, que no, no lo comparto. Yo creo que un ciudadano español, y si vive aquí en Castilla, en León, por ejemplo, tiene que ir al Moussac, y decir, pues yo opino que esto, me diga lo que me diga, ni el periodista de turno, que muchas veces están comprados, pues tal. Y en el dinero, imaginad, que fuera, solo hablan del dinero los que lo tienen. Joder, macho, pues entonces, los que no lo tienen, no podrían decir nada, y como hay muchos más que tienen mucho, y podrían hablar, y muchísimos más, que tienen menos, solo el discurso sería los que lo tienen. Los propietarios, los terratenientes, los banqueros, no, pero no, la filosofía está en cada conciencia nuestra, creemos que como somos seres interconectados, pues uno puede decir, pues yo creo que esto va mal, otro puede decir, pues se puede mejorar en algún aspecto. En ese sentido, vamos a leer un poco, una cosa que a mí me sorprende, luego os diré, a ver, alguna frase que me digáis, mira, vamos al párrafo 2, el párrafo 2, bueno, primero, es que el primero es muy lindo, pero desgraciadamente muy lindo, el dinero que posee la cualidad de poder comprarlo todo, no es cierto, no es cierto, no es cierto que el dinero pueda comprarlo todo, de hecho, hay millonarios que han ido a hospitales americanos para que les quiten cáncer en un estado avanzado y han perecido, es decir, esto es falso, yo aquí discrepo de más, el dinero que posee la cualidad de poder comprarlo todo, no, no, aquí hay que hacer análisis crítico de más, pero entendemos lo que quiere decir, ya lo creo yo que lo entendemos, y apropiarse de todo, es eminentemente el objeto de la posesión, o sea, está diciendo que el dinero, y Marx es el primero que va a decir, bajar la filosofía aquí a la tierra, déjame hablar de las ideas de Platón, vamos a ver lo que pasa aquí, y luego, lo es, la universalidad de su cualidad le da su omnipotencia y se lo considera como un ser cuyo poder no tiene límites, bueno, vamos a ver, venimos al instituto a estudiar para saber, pero también es cierto que si uno tiene un trabajo mejor remunerado, podría salir adelante mejor que si uno no lo tiene, ahora bien, vemos que en esta vida, esto lo hablamos el otro día en la biblioteca pública que hicimos ahí un debate, y a lo cual os invito ahí, otros días, que va gente de toda condición, van físicos, profesores, de todo tipo, y gente mayor, así que otro día ya os aviso, la biblioteca pública, el dinero, pues, en una carrera profesional, por ejemplo, comparábamos la proyección que tiene un profesor de un catedrático de física, por ejemplo, de física teórica, con una persona que puede jugar a fútbol, que la comparación en términos de dinero es que no tiene nada de querer, porque uno gana millonadas y otro gana para vivir muy bien, lo que a unos no os puede parecer muchísimo, para un millonario de estos de fútbol o un banquero o una persona que no tenga estudios, es decir, que los estudios, meterse a estudiar por creer que uno que va a ganar y se va a hacer de oro, pues a no ser que sea, vamos, un escritor de estos de gran calibre, por lo menos tal y como transmiten los medios, yo lo veo muy difícil, pero claro, es que si solo fuera el dinero el único valor, yo creo que Marx no se hubiera dedicado toda la vida al ingente esfuerzo que tenía de componer la obra que hizo, ¿no? Hubiera dicho, pues me meto de abogado o de periodista, hago la pelota a los directores de prensa y escribo bien y me cogen, esa no fue su labor, por eso creo que no tiene nada que ver que el dinero sea un valor importantísimo con que sea el único valor y aquí ya veis como está, o aquí ya vemos como puede estar el tema de los valores éticos que muchas veces la gente no le da la importancia que tiene porque dice, bueno, lo más importante es el dinero, ¿es verdad eso? Ya lo hablaremos, ¿es verdad que el dinero es lo más importante? Yo estimo que el dinero es muy importante en la sociedad en la que estamos y quienes dicen que el dinero no es muy importante incluso, incluso, cuando hablábamos el otro día en esta biblioteca os comento de los big, las very important person según ellos, porque eso de very important person depende de quién te lo da, el título ese, comparado con los don nadie que fue que era el título, los don nadie versus los big, los don nadie pues decía alguno por ahí, es que si tienes mucha autoestima pues te sientes muy bien contigo mismo, ¿no? Sí, sí, yo toda la autoestima que quieras, yo estudié psicología, te panas de autoestima, me quiero mucho, me doy muchos besitos, pero como no tenga un salario, un sueldo, una renta básica o lo que sea, mi autoestima se va a pique, empiezo a no poder ir al frutero, a comprar alimentos, etc. Es decir, el rollo psicológico este de soy happy y tal que hoy en día yo creo que desde ciertos medios de comunicación dicen no te preocupes, la vida es happy, sé como San Francisco de Asís que lo daba todo, sí, está muy bien, pero ojo, los ciudadanos que viven en España y ojalá en todo el mundo tendrían que reivindicar que como, por ejemplo, en tiempos de carestía económica cuando haya una crisis, los que tenemos una cierta parte porque nos ha tocado mejores circunstancias, los que vengan luego, eso habrá que analizarlo muy bien. Yo he conocido por el tiempo de la crisis gente que estaba preparándose las oposiciones y tuvieron que esperar seis años a que salieran porque se congelaron. Claro, eso significa que has cotizado menos a la hora de las pensiones, por ejemplo, eso significa que te puedes querer mucho, pero claro, la salud se mantiene por la alegría por la alimentación, por la calidad de vida, porque tengas más o menos calefacción, ¿no? Entonces, el rollo aquí es totalmente materialista, no somos espíritus. En ese sentido, pues todos los que estamos en España, si te tragas lo de la Constitución, derecho a la vivienda, pues yo tengo derecho a volar. Pero claro, no voy, tengo derecho a volar, pero yo lo que quiero es no derecho a la vivienda, sino tener la vivienda. Y veis cómo nos metemos ya pues a saco con el tema este, ¿no? Entonces, la importancia que tienes trascendental y más en bachilato, cuando vamos a estudiar algo que alguno a lo mejor luego se queja, dice, es que hice derecho y no hay salida. Pues pensando ahora, a lo mejor te puedes optar y decir, bueno, pues voy a dedicarme a otras cosas que dan más bienes, o al contrario, como mucha gente damos más valor a otras cosas, te puedes dedicar a la educación, a la salud, a estar con grupos marginales, a lo mejor cobras 100.000, las 600, 800 euros, 900, pero eso no te impide para que tengas una vida más realizada. Ahí está el problema del sentido de la vida. El problema del sentido de la vida. Si tu sentido de la vida es tener millones, pues nada, a por ello. Ahora, si te metes en una profesión a trabajar con drogadictos, entenderás que que desgraciadamente la gente que más curra, pues muchas veces es muy poco valorada en cierto, en el sentido económico. Ahí está conectada economía, filosofía materialista, sentido de nuestra vida, valores que tenemos en la existencia, que por cierto, también tus valores pueden ir cambiando, porque uno puede meterse a lo mejor de fraile dominico y luego conocer a una familia ricachona que le dice oye, si te casas con mi hija porque puede, esto ha pasado a él, o jesuita, y olvida todos los hábitos y todo el convento y se mete de aristócrata, porque ve que su sentido de la vida, el sentido de la vida no lo sabemos, el sentido de la vida está enfocado conforme vamos viendo cosas, nadie lo sabemos, nadie puede decir lo que va a pasar. Ahora, de momento te orientas hacia un vector, vas hacia un sitio, y más vale que lo sepamos, porque aquí vamos a Aristóteles, como no sepamos dónde estamos, estamos como el barco que fluctúa, un barco, un barco que no sabe dónde va y nosotros somos los timoneles, como no tengas una orientación, hay que estudiar, ay Dios mío, ¿y eso? Pues tal vez no tienes bachillerato, macho, o hembra, ¿cómo no te van a pedir que estudies? Entonces estás ahí zozobrando y ahí es donde aparece la titilación del ánimo, es decir, que nuestro ánimo está un poco perplejo, dice, pero ¿y cómo me mandan a estudiar aquí en bachillerato? Pues ya, ¿por qué es de lo que se trata? Porque si no vas al Mercadona o a la Limerca y ahí pues haces otras cosas y a lo mejor está mejor porque nadie dice que esto sea, vamos, oro y paño, esto es lo que es, por lo tanto, muchas veces hay que tener hacia dónde vamos los valores y dónde es donde tenemos que orientarnos. Si no hay todo lo que dijo Aristóteles, ya os dije en la ética a Nicómaco cuando le dice a su hijo, tienes que buscarte un fin en la vida porque si no te van a llevar otros. Pensad que en esta vida si no llevamos nosotros el timón, nos lo van a llevar otros u otras, otras instituciones. Por eso hay que hacerse un plano de hacia dónde nos dirigimos. El tema del dinero está ahí y es aquí donde lo vamos a meter. Ejemplo, vamos aquí a lo que nos le diría en el segundo párrafo. Lo que yo puedo apropiarme gracias al dinero, lo que puedo pagar, es decir, lo que el dinero puede comprar, lo soy yo mismo. Yo que soy el poseedor del money, del dinero. La fuerza del dinero es mi fuerza. Ya lo creo. Ya lo creo que esto a veces lo habéis hablado y escuchado hablar. Te viene el tonto del pueblo y no digo tonto del pueblo en el sentido de literal, sino el más tontito que le toca, le acaba de tocar un la guanoloto. Oye, era un don nadie. Empiezan allí ya la peña a hacerle la pelota. A todos ya tienen un montón de amigos. ¿Por qué? Porque en el momento que tienes este bill metal que diría Mars, ya no eres este hombre que todos te tomaban el pelo. Dices, hostia, aquí ya cambia el panorama. ¿Por qué? Porque puedes comprar voluntades, porque puedes a otros comprarles el futuro. Y aquí hay que relacionar que no somos espíritu con una cosa. Si fuéramos espíritus, diríamos, como yo, me encanta quedarme en la habitación. ¿Qué ocurre? Al día siguiente toca el despertador y seguro que os pase a vosotros. ¿Y qué tienes que hacer? Trabajar. ¿Por qué? Porque si te quedas en la habitación o en tu casa no se consigue uno de los reforjadores que veremos en psicología que es el dinero con el cual puedes comprar otras cosas. Por ejemplo, libros o ir de viaje. En este sentido, vamos a ver, mis cualidades y la potencia de mi ser son las cualidades del dinero que me pertenecen a mí, su poseedor, evidentemente en el sistema capitalista. Porque los comunistas ya veríamos como lo harían, buscarían un mundo sin dinero, sin clases sociales, todos iguales a cada uno según sus necesidades, dicen los socialistas. Lo que yo soy, y esto ya es muy importante, y lo que yo puedo no está, por tanto, en modo alguno determinado por mi individualidad. Lo mismo da en España, y aquí luego si queréis comentaros, que le toque al más listo de los listos de España que al más tontuero. Mi individualidad no pinta nada. Estás currando toda la vida, estás sacrificándote toda la vida, tendrás problemas económicos, le toca a uno la lotería, la individualidad no importa nada porque te podría haber tocado a ti o al otro. Entonces, esa individualidad es una X, es una incógnita que no importa a quién sea, es en el momento que se asocia el dinero con esa persona. Entonces, y esto es muy bonito yo creo y muy desgraciado, voy a hacer un poco de burla pero entenderme que es por didáctica. Yo soy feo, bueno, yo no, bueno, yo sí, bueno, sí, todo, a veces eres feo y otras eres guapo, depende para quién, pero puedo comprarme la más bella mujer para lo feministas y feministas, un momento, yo soy fea pero puedo comprarme al más bello hombre entendiendo esto como hay tantas mujeres, ya si leemos en Grecia, las mujeres en Grecia le daban grandes fortunas y podían comprarse esclavos igual que los hombres, entonces yo aquí no, a mí el tema ese, de verdad, conmigo no me, no vamos a tener ningún problema porque es lo mismo, ¿recordáis una mujer un tanto atractiva que no murió hace mucho, antes yo ponía este ejemplo pero ahora se ha muerto, la dobleza de Alba, podría ser, podría ser, ¿no? Yo conozco mujeres más guapas, es difícil, pero las conozco, como no tienen dinero, no se junta Telecinco, los ciertos babosos que van allí y dicen coméntanos ¿qué piensas del palacio que tienes ahí en Amberes? No, además esa visión que ella tenía, esa forma de hablar que hay tantas mujeres, por cierto, yo conozco a tantas amigas de mi madre, bueno, mi madre y nuestras madres mucho más guapas que están conmigo, lo que quiere decir que no vale para nada ser guapo feo, depende del dinero, es decir, conozco a mujeres bellísimas, no solo a esa edad, sino que luego tienen una forma y una cultura increíble, ¿qué ocurre? Todos los micros, a ver qué dice esta, ¿por qué? Porque ya estaban todos diciendo a ver qué me toca de la fortuna, de la señora, y es curiosísimo las relaciones que tienen tanto ellos como ellas, y otro día en Facebook me mandan historias que yo, de verdad, como no aparezcan abiertas yo no gasto mis datos, no tengo wifi en casa, pero te mandan a unos tochos de varones con unas chicas de estas que hay y de madre mía la diferencia entre la edad, etcétera, es brutal, igual que en el caso de la azoteza, o sea que es para que veáis qué quiere decir, pues que el dinero nos vuelve un poco, o les vuelve, un poco tontitos, es igual, ¿qué más da? Estoy besando a este ser humano que me va a mantener toda la vida, ¿no? A ver, y aquí viene esto muy importante, esto es para que aprendamos dónde estamos, aquí viene esto muy importante, no soy feo, porque el efecto de la feandad, su fuerza repelente, es anulado por el dinero, es decir, neutralizado, al hilo de esto, para que veáis que yo no soy, ni mucho, no creo yo, no creo yo, que una persona que sea fea no tenga posibilidad de estar con una persona que sea guapísima, yo no voy por ahí, me habéis entendido perfectamente, hay una película de David Lynch, el hombre elefante que la he citado y está en blanco y negro, que os recomiendo a los que no la hayáis visto, porque significa que incluso el ser más monstruoso según nuestras categorías estéticas, puede ser un alma bella, o sea, que no confundamos, no quiero yo confundir a nadie ni confundirle, no tiene nada que ver, se puede ser feo y una persona noble, ahí vamos al tema de los valores, pero entenderme lo que quiero decir, que si no fuera por el dinero muchas veces, muchas de estas conexiones de relaciones no se mantienen ni por aso, o sea, eso del encanto natural, pues muy bien, pero vamos, si sobre todo estaba organizado por palacios, yates, fortunas y el futuro que me mantenga, así que aquí está repartiendo caña aquí el mar de la leche, yo soy en tanto que individuo un tuyido, no se refiere un tuyido a un minusvalido, o a una persona que tiene discapacidad, un tuyido, un tarugo, traducción en español al miguelés, al lenguaje mío, un tarugo, un tarugo, un tarugo, pero el dinero me procura 24 patas, es decir, que aunque sea un jefe tirano, si tengo dinero, oye, necesito esto, ya están todos allí, ya están todos allí, yo soy, por tanto, un tarugo, un tuyido, yo soy un mal hombre, bueno, aquí ya, aquí ya nos metemos en un veredicional, yo soy un mal hombre, deshonesto, mirad la corrupción en España, mirad todavía a quienes se les pone el micro, incluso aunque estén inculpados, se les pone todavía porque tienen un poder bastante peligroso, sin escrúpulo, estúpido, pero el dinero es venerado y con él también lo soy yo, porque se asocia el dinero, que yo soy su poseedor, a mí, ahorrándeme el dinero, la molestia, de ser deshonesto, se me creerá con esto, llevo ya unos cuantos años en esta existencia y me he dado cuenta de una cosa y a lo mejor vosotros también, y es que a los que tienen dinero, aunque sean tarugos, cierta gente les abren las puertas, les dicen que todo está bien, esto pasó Calígula, Nerón, hubo gente que se opuso, por ejemplo, a lo que quería Nerón, el filósofo Seneca le mandó que, vamos, lo condenó a morse, aunque él se mató a sí mismo, hay gente que no está siempre a merced de estas personas, ahí está otra vez el tema de los valores, claro, es que buscar una vida solo por el dinero es totalmente desde ciertos aspectos horrorosos, ¿no? Entonces, como es curioso, hablábamos el otro día, bueno, tal vez, todos los que están en la nobleza, ¿no? Se les ha pillado en Fraganti, pero como tienen tantos medios, se pueden ir a Suiza, luego a Roma, van a ver al Papa, van a ver para acá, es decir, se pueden apartar, te pillan a ti, pobre desgraciado, robando una parte minúscula comparado con el porcentaje, estás en boca de todos, no puedes marchar del país porque te han cortado el grifo, etc. Aquí vemos como en la superestructura más dice que el que hizo la ley hizo la trampa, por lo tanto, el tema del dinero no me venga a mí diciendo que no es importante y por eso lo que se trata es de que hay que dar importancia al dinero, pero hombre, no es el único valor, hay que el criterio de justicia que muchas veces está comprada por los capitales, prueba de ello es que las empresas más multimillonarias son las que menos impuestos pagan.